Payaso de nadie, soy fiel, batido Me la paso señalando que no siento nada Que no me da que me digan que te quiero El amarlo con otro amor Si es que yo, si es que soy, se que no te importa Pero hoy he decidido Me cuida esta falsa y mentirosa relación El amarlo con otro amor Si es que yo, si es tan bocita diciéndome que aún me amas El amarlo con otro amor Que no hay que hacer lo que te da la gana Me hiciste así Y tampoco podía sufrir Si no me quedan lágrimas Ya no Ya no, ya no soy tu payaso, me cansé de sentirte, que manejas a colpa, ya no, ya no soy tu payaso, me cansé de sentirte, el juguete que vaya en este segundo. ¿Quién te salga las ganas? Un saludo enorme, feliz 2017 para todos, con mucho éxito, con mucho amor y con mucha salud para todos.